Bueno muchachos, estamos aquí en un nuevo video, en esta ocasión acaba de salir una nueva actualización para Supermarket Simulator Y en este video vamos a ver cómo va todo y cuáles son las cosas nuevas que implementaron Ok, ya estamos dentro de nuestra partida, ok, disculpen cómo está el Super porque está literalmente muy vacío Vamos a ir un momento aquí a la computadora porque si no me equivoco, una de las cosas que dije en un video anterior Bueno, en el único video que tengo sobre Supermarket Simulator, de una de las cosas que me gustaría que metiesen, la metieron Dice que es muy tedioso colocar los productos y todo eso, pero ojalá que en una nueva actualización metan un NPC Que te ayude a colocar los artículos en cada estante y así estaría bastante bien, ¿no? Si nos vamos a gestión y nos vamos a contratar, podemos ver que tenemos para contratar a reponedores O mejor dicho, organizadores que son empleados que te van a ayudar a colocar cosas en los estantes Para esto tienes que tener tu almacén totalmente lleno de los productos que tienes en tu supermercado, ok Yo creo que voy a tener que expandir esta zona para poder colocar suficientes estantes con cajas de productos para que me puedan colocar en mi super, ok Así que tengo suficiente dinero en la parte de arriba como para poder hacer estas cosas Así que voy a ver que otras cosas pues implementaron en esta actualización Ok, otra cosa que acabo de ver es un nuevo objeto o mueble, ok, que se llama caja en modo espejo No entiendo que es esto, ah, ya es una caja diferente Ah, ok, es una caja invertida O sea, que en vez de cobrar de este lado vas a cobrar en el mismo sitio pero las cosas van del otro O sea, es como si estuviese la caja invertida Pero por eso yo, o sea, y si giro esta no voy a tener la misma Tiene que haber licencias nuevas, etcétera, ¿no? Me imagino Bueno, no, licencias no hay Ok, expansión Creo que tampoco va a haber porque pues ya para llegar a la expansión de sección 16 o 17 es bastante costoso Así que no hay más nada si no me equivoco Así que yo voy a expandir mi almacén Ahí ya tengo una expansión más, o sea, está más grande ya de lo normal Y voy a comprar varias estanterías, ok, voy a comprar 10 Compro 10, me quedan 29 mil Y voy a ir colocándolas para ver como ordeno mi almacén Esta la dejamos por ahí, esta la ponemos por al lado Otra al lado, otra al lado, otra al lado Y ahora si no me equivoco puedo colocar esta de esta forma aquí Y colocar una hilera por acá y una hilera de este lado Siento que es la mejor forma para colocar las estanterías, ok Porque me pueden caber varias ¡Marica! ¡Marica! Esta la puedo poner de este lado efectivamente Así, ahí quedaría Y colocamos las otras Si no me equivoco adquirí 10 estanterías de esta Así que siento que voy a tener que comprar un poco más Ahí coloqué esa Me quedan dos estanterías solamente Y sí, voy a tener que comprar más Para las personas que todavía no se hayan enterado con el shift Puedes correr y eso ya lo puedes hacer desde la actualización anterior Si no me equivoco que metieron Puedes correr, hacer las cosas más rápido con el shift, ok Mantenes el shift y puedes correr un poco más rápido Así que vamos a sacar la cuenta de cuántas nos faltan para no comprar de más Aquí puedo colocar otra Porque si coloco esta después uno no va a poder pasar Así que siento que van a ser, si no me equivoco Cuatro para colocar dos acá A ver, no, cinco Voy a colocar cinco más O sea, mil dólares más Ok, entonces ya adquirimos las estanterías Vamos a colocarlas Esta por aquí Esta por aquí Esta por aquí Y ahora esta, si no me equivoco Tengo que ponerlas como por acá A ver, no puedo por esta cajita Agarro esto y... Pim pam Y me falta la última Que la voy a poder colocar aquí No voy a poder colocar otra por la puerta Pero bueno, ahí ya coloco estas dos Tenemos bastantes estanterías Y siento que voy a poder colocar bastantes cosas O sea, si pongo esto yo aquí Vean Listo Coloco esto yo por acá Vean Y ahora Cuando dejas las cajas en un sitio Te dicen cuántos productos te quedan en esa caja Esta caja, si no me equivoco Tiene más Pero ahorita tiene cinco paquetes Ok Esta de aceites No sé cuánto tiene Si veinticuatro o algo así Pero ahorita tiene cuatro Y si coloco la de cerveza Me dice que solamente tiene uno Bueno, voy a gastarlo Porque siento que aquí tengo espacio Sí, efectivamente Y me deshago de la caja Vamos a rellenar Todo el supermercado Que me va a costar mucho dinero Pero mucho Y aparte Voy a comprar Dos cajas De cada producto Ok Y ahorita Cuando ya tenga todo hecho Voy a Contratar a dos O a los cuatro Sino que cada vez Que uno contrate A un organizador O a un reponedor Te van a cobrar 90 dólares Por día Ok Y eso es bastante Porque si ya Te descuentan 160 por los cajeros Ok Yo solamente tengo dos Puedo contratar a los cuatro Pero como no tengo tanto espacio Para poner otra caja No lo hago Pero igualmente Ya por cada cajero Son 80 Son 160 Al día Más aparte Cada reponedor Son 90 dólares Tengo que sacar la cuenta De cuánto es lo que me tengo Que gastar netamente En todo el alquiler Las facturas de luz Y las facturas De los empleados Porque puede ser Que llegue a Tener pues Una deuda diaria De Más de mil dólares Así que tengo que ganar Más de cinco mil Para que sea rentable Porque si no Es que me voy a quedar Estancado Por muchísimo tiempo Así que Antes de contratar A los reponedores Voy a rellenar todo Y ahorita Volvemos Tres días después Ahorita estoy jugando Y antes no había comprado Las estanterías Porque pensé Que solamente Uno podía colocar Una caja En cada hilera Pero no La verdad es que Son bastante útiles Porque de estas cajas Chiquitas Puedes guardar Bastantes cajas Y además Aquí arriba Te dice Cuántos artículos Tienes De cada producto O sea Aquí en este lado Puedes guardar Un producto Y al otro lado Puedes guardar Otro producto Diferente Y puedes Colocar muchas cajas No sé cuántas cajas Puedo colocar Voy a comprar varios aceites Para ver cuántas cajas Caben ahí Y sí Sé que estos aceites De oliva Son bastante caros Pero bueno Voy a hacer La inversión Para ver qué tal Voy a comprar cuatro Para ver Voy a gastarme 200 dólares en esto Porque es que Porque la curiosidad Mata al gato Ok Aquí tenemos una Colocamos otra Puede ser que solamente Se metan seis A ver Si agarro otra Ok Solamente caben seis Pero igualmente Caben bastantes productos Aquí Caben 64 Puede ser que más Porque guardé una caja Con que no están Todos los productos Completos Pero igualmente Caben seis cajas Ok Está bastante bien Siento que de estas Van a caber mucho menos Así que vamos a ver Cuántas caben De estas cajas Que son grandes Ok Van a caber Dos nada más Si no me equivoco Cierto A ver si agarro otra Y la pongo ahí mismo No va a caber Cierto No No cabe Pero al lado Si cabe Ok Entonces Ahí voy a colocar Todas estas pastas Que está bastante bien O sea No está para nada mal Un dato Algo interesante Que antes no sabía Pero ahora ya lo sé Y ahora quiero intentar algo Ok Ya que si estamos haciendo este video Para intentar De probar las nuevas cosas Voy a contratar A un reponedor O a un organizador A ver que tal lo hace Porque Aquí como podemos ver Cuando uno pone una caja De un producto Ok Espérense Ok Yo lo guardo Y ahí se queda Ok El artículo que va En ese estante Si yo retiro esto Ahí queda El artículo Que debe de ir ahí Pero ahora Si yo coloco Esta mantequilla Que realmente No va aquí Ok Y yo la quito No se queda Ese Bueno Si se queda bien Oh my god No lo sabía Ok Entonces Si yo pongo Esto aquí Y esto se acaba Los reponedores Tienen que poner Literalmente Los artículos Donde van Ok Eso no lo sabía Entonces Ahora como quito esto Colocando otro artículo No me imagino Ok Esa era una duda Que tenía Pero bueno Ya la resolví Así que vamos a contratarlo Para ver que tal Aunque como podemos ver Hay muchos estantes Que no tienen Pues esa etiqueta Así que tengo que colocar Todo yo Y después lo contrato Para que pues Cuando la gente entre Y vaya quitando las cosas Los reponedores Vayan colocando Todo donde va Es algo bien loco Que algo que dije En un video anterior Que estaría chido Que colocaran Lo colocaron Y es que literalmente En un supermercado Hay más empleados No hay tan solo uno Y estaría bastante bien Que metan más cosas Como otro tipo De estanterías Otro tipo De organizadores Y otro tipo De licencia Que se pueda comprar En niveles bajos Por ejemplo Una licencia De dulces Pero que vayan Al lado de las cajas Donde pagan Ok Dulces de esos Que agarras Que son baraticos Ok Pero no hay Aquí no hay ningún tipo De decoración extra Aparte de estos estantes Las neveras Dobles Estos congeladores Y ya O sea No hay más nada Siento que El juego Está un poco Pues Malito En ese aspecto Pero es capaz Y estoy diciendo esto Y en una próxima Actualización Lo meten Es esto Increíble Yo hablo Y lo hacen Es que no te lo puedo creer Algo también Que se me acaba De ocurrir Bastante chido Que metieran Es un congelador Para almacenar Por ejemplo En los supermercados Para mantener La carne Entre comillas Que dure Muchísimo más Y pueda mantenerse Pues congelada Bien Tienen De esos congeladores Gigantescos Aquí en pantalla Les voy a enseñar Uno Estaría bien Que pongan El almacén Para que se expande Un poco más Y comprar uno De esos congeladores Gigantes Y que adentro Puedas meter Mucha variedad De carne Ok Para que así La carne Entre comillas Se mantenga Bien Ok Y no se dañe Porque es que Mantenerlas en caja No sé Si es la mejor Manera De guardar carne Ok Otra cosa Que estaría chida Que metieran Sería Pues como ya Les he comentado Varios muebles Ok Para decorar Ok Decoración en general No sé Por ejemplo Estanterías Diferentes Este Cosas Pósters Iluminación Diferente Un poco más De variedad En el sentido De uno Poder decorar Porque es que Lo que uno tiene Son cosas muy sencillas Y de veras Que ojalá Metan una actualización Solamente para decoraciones Y para cosas Para que Cuando intentemos De cambiar El supermercado Podamos decorarlo Aún más Ok Que no sea solamente Mover los estantes Mover los congeladores Mover las neveras Que también sea Intentar de Agarrar espacios Para hacer Unas decoraciones Bastante bonitas Y que eso sume puntos Al supermercado Y así venga Mucho más NPC Y mucha más gente A comprar Estaría bastante genial Y no lo digo yo Lo dicen muchas personas Que les gusta Decorar Y que les encanta El juego Que estaría bastante bien Que metan cosas Para decorar Ok O sea Para que su supermercado Se vea mucho más bonito Y mucho más cube En este preciso momento No sé si me va a alcanzar Como tal Me estoy gastando Todo lo que tengo Porque posiblemente Pueda sacarle Mucho más provecho Pero bueno Vamos a ver Que es lo que sucede Estoy gastándome todo Para almacenar Cierta cantidad Ok Valga la redundancia En el almacén Pero Esto me va a hacer Que no Este Surta Productos Durante varios días Si antes duraba Dos días Puede ser que ahora Dure Seis días Sin Reabastecer Y lo único Que voy a tener Que reabastecer Como tal Entre comillas Este es el almacén Para que los NPC Hagan su trabajo Que este es el punto De esta nueva actualización Así que bueno Denme chance Que todavía tengo Pues ya tengo aquí Como una hora colocando Y todavía Me falta un chingo de cosas Pero bueno Voy a intentar De almacenar Lo más que pueda Y de colocar Todo lo que pueda Para que Para ver Cuántos días Podemos pasar Sin comprar nada Y facturando Ok Que eso es lo que me gusta Facturando 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 Bueno muchachos Aquí ya culminamos De surtir De llenar Todo Me quedé Con 649 dólares O sea Nada Vamos a contratar A los Reponedores O organizadores Díganle Como ustedes quieran Empleados Bueno En fin Vamos a contratarlos Para ver Que tan eficientes son Si son igual De lentos Que esto Tengo que contratar A los cuatro Pero por el momento No voy a contratar A los cuatro Porque es Pues más gastos Ok Voy a contratar A dos Ah vean Para poder colocar El último reponedor Tenemos que tener 20 estanterías O sea Tenemos que comprar Más estanterías O sea Que tenemos que expandir Para colocar más estanterías Vaya data Ok Vaya data interesante Que no sabía Pero bueno Igualmente Ahí tenemos Eso Podemos contratar A los que yo quiero Que son dos solamente El tercero No lo voy a contratar Porque es que Siento que Voy a gastarme Mucho Pero bueno Este Voy a contratarlos De una vez Pim pam 100 Y 100 Ok Y diariamente Le voy a tener que pagar 90 cada uno O sea 180 más 160 Los dos cajeros Estaría gastando En empleados Aproximadamente 340 Así que Pues Eso es lo que me voy a gastar Diariamente en empleados Más aparte La luz Que son 225 Más aparte El alquiler Que son 180 Si no me equivoco Más Creo que Me falta algo Pero no me acuerdo Pero bueno Igualmente Esas son las cosas Que tenemos que pagar Puede ser que lleguemos A los 1000 dólares Diarios Pero si generamos Casi 5000 Está bien Así que Ya los tengo Contratados Aquí tenemos A los A los esclavos Mentira No son esclavos Pero igualmente Son nuestros empleados Están más bonitos Que los otros La verdad Bueno Tienen la misma cara Oye bro Todo bien Bueno Este compa Que se llama John Alberto Nos comentó Que él coloca Los precios Un poco Más arriba De lo normal No tanto Como yo lo digo En el video anterior Que no es factible Colocarlo Un dólar más O dos Porque la gente No va a comprar Pero él dice Que subiendo Los 20 centavos A cada producto Puede ser Que uno gane más Así que voy a hacer eso Voy a intentar De colocar 20 centavos Más A todos los productos De el precio De el mercado A ver cuánto gano Y a ver si así Aumento un poquito más Bueno muchachos Después de un par de minutos Ya le subí El precio A todos los productos De unos 20 A unos 30 centavos Como nos decía Nuestro pana John John Muchas gracias John Por comentar Y recuerden En comentar Cualquier consejo Para poder Mejorar muchísimo más El almacén Lo más rápido posible Ok Que pues yo aquí Yo los ayudo Pero igualmente Ustedes también Pueden ayudarme Obviamente Así que Ya habiendo hecho esto Voy a empezar A trabajar A cambiar Voy a hacer varios días seguidos Aquí ya tengo A mis trabajadores Que si no me equivoco Si falta algo Tengo que venir Y colocar aquí En este botoncito Cuando ya no haya nada Aquí va a aparecer cero Le doy Y automáticamente Ellos van a ir Al almacén Van a agarrar La caja de ese producto Y van a colocarlo Ok Creo que así funciona Así que Ya habiendo hecho esto Ya voy a abrir Y empecemos a chambear Mi primera chamba Me acuerdo del día Que de la chamba Yo me enamoré Ok Aquí algo Que me da bastante curiosidad Es que Los empleados Van de una vez O sea No importa Que se acabe Me encanta Loco Hostia What the fuck Está muy bueno Esto loco Está muy bien hecho A ver Le cobro a este señor Rápidamente Le cobro a este otro Y está Muy bien hecho La verdad Muchachos Agarro este momento Del video Que es un buen momento Para decirles Que el día de mañana Voy a hacer Un directo extensible Por mi canal De Twitch Y por mi cuenta De TikTok Ok Los links De estas dos cuentas Los van a tener Allá abajo En la descripción De este video Para que vayan Y me sigan Porque Porque si Van a poder Aumentar el tiempo Con Vips Con regalos Siguiendome También en cada Una de estas Dos cuentas Así que Espero que te pases Por el directo Extensible Que no sé Cuanto vaya A tardar O a durar Pero Yo creo Yo creo que Voy a durar Mucho tiempo Ok Yo siento Que la eficiencia Del Supermercado Subió Un 10% Pero Siento que Me van a cobrar Mucho Ok Aunque Mínimo Tengo que generar Unos 5000 Mínimo Para que me pueda Dar bien Así que Vamos a ver Con cuanto Terminamos El día de hoy A ver si es factible O no Tener a los empleados O a los organizadores O Reponedores Pero si La verdad Que esto es Lo mejor Que han metido Al juego Ya que Tú puedes Almacenar Muchísimas cosas Y Ellos lo van A ir colocando Cuando se quite Algún producto Ellos lo reponen Y así Amigo Esto está Demasiado bien La verdad O sea Es una de las mejores Cosas que han metido En el juego Actualmente Sé que lo van A seguir actualizando Y van a meter Un montón de cosas Que van a ser Muy Buenas Para el juego Pero esto Literalmente Lo dije En el primer Video que subí Y lo metieron O sea Espectacular O sea Que con lo que hicimos Hoy Como les dije Anteriormente Deberíamos De jugar Varios días Como unos 4 o 5 días Mínimo Ok Así que vamos A ver cuánto Duramos Para volver A reabastecer El almacén Y así que los Reponedores Puedan Cambiar más Ok Así que ya Terminamos El día 1 Ok De este video Vamos a ver Cuánto ganamos Ok Ahí los Reponedores Están todavía Chambeando Ok Nos hicimos 4294 Ok Igualmente No fue ningún Beneficio total Porque gastamos Muchísima plata Pero igualmente Vamos a seguir Chambeando A ver cuánto Facturamos Ok Si no me equivoco Para mañana Ya vamos a tener Los 10.000 Y esperemos Que al cuarto día 20.000 Ok Para poder reponer La cantidad Exorbitante Que gastamos El día de hoy Así que Vamos a seguir Chambeando Ya acabamos El segundo día Vamos a ver Cuánto facturamos El día de hoy Facturamos Más de 4.300 dólares Ok Ahora si Tenemos un pequeño Beneficio Porque hoy no gastamos Casi nada Lo que gastamos Fueron los costes De abastecimiento De los papeles Higiénicos Y ahorita voy a comprar Unas papas Unas bolsas de papas Porque se me acabaron Así que Tenemos de saldo 8.472 Bastante bien Vamos a ir al tercer día A ver cuánto generamos Bueno muchachos Acabamos de terminar El segundo O el tercer día No me acuerdo Vamos a darle por aquí Cerramos Y hicimos 4.410 dólares Tenemos de total 12.529 Está bastante bien Y continuemos Acabamos de terminar Este día Vamos a ver Cuánto hicimos Ok E hicimos Arriba de 4.400 Está bastante bien Tenemos un saldo De 15.000 Y continuemos A la madre Señorita Todo esto Está comprando Usted sola Qué bendición A ver si la cuenta Da más de 200 No, no va a dar Más de 200 Igualmente Qué bendición Le cobro 174.65 Que tenga feliz tarde Señorita Que le vaya muy bien A la madre Señor Usted le quiere ganar A ella ¿Cierto? Oh No mames What the fuck ¿Cuánto salmón compró? Qué virga Ok Le cobro No importa Si quiere agarrar más salmón Agárrelo O ya se lo llevo todo Ah Ya pensé que se le había llevado todo Tranquilo Le cobro Estoy 7.16 De vuelta Y que le vaya bien Señor Ok La última clienta Del día de hoy No hay papel higiénico No hay Pues del que Ella quiere Porque el otro Sí hay ya Vieja rarita Ya cerramos la caja Vamos a darle Ahí ya tengo En el carrito Unas cosas Que voy a comprar Para poder Reabastecer un poco De cosas Que sí se acabaron Bastante rápido Así que bueno Son 500 dólares Nada más Pero antes de comprar eso Porque no me lo deja comprar Cierro Cierro caja Y vemos cuánto generamos Generamos 4.680 dólares Está bastante bien Y tenemos un saldo de 19.900 O sea que si me quitan las cosas Me van a quedar como 19.000 Sí Bueno 19.500 Está bastante bien Pero antes Ya voy a terminar Porque sin mentirles Tener 19.000 dólares En 4 días Está bastante bien O sea Está muy bien Ahora Mi calificación De esta actualización Le doy un 4 de 5 Ok Está muy bien Pero la verdad Es que faltan cosas Pequeñas cosas Que tienen que agregar Para que la experiencia De juego Siga un poquito más rápido Ok Sé que el juego Es bastante divertido Pero hay personas Que quieren terminarlo O acabarlo más rápido Porque es que Hay que meterle muchísimo tiempo Para poder Entre comillas Llegar a comprar La última licencia Que cuesta un chingo Yo siento que estaría bien Que metan en el banco Otro préstamo más Ok Un préstamo No sé De 10.000 O de 20.000 Ok Que se paguen en 20 días O en 15 días Que cada día Uno tenga que dar Unos 700 dólares Aproximadamente Pero que sea un poco más Ok Porque ya los niveles altos Esto Lo vemos un poco bajo Ok Aunque yo no lo pido Pero igualmente Estaría bien De que metan Un préstamo Un poco más alto Y listo Siento que Eso sería todo La verdad Ah y las decoraciones Que les estuve comentando A lo largo del video Para poder decorar Un poquito más Lo que viene siendo Nuestro super Como stickers O cosas de ofertas Para acá afuera Que uno lo pueda editar Este No sé Cosas sencillas Pero útiles Ok Para colocar Más productos También Y varias cosas Ok Estarían bastante chidos Que metan una actualización Para las decoraciones Y estaría bastante bien Así que bueno muchachos Esto sería todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Espero que hayan aprendido A usar Los Los reponedores O los organizadores O los esclavos Como ustedes mejor Quieran decirles Pero bueno Está bastante bien esto Y por 90 dólares Diarios Está bastante bien Bastante útiles La verdad Yo La puntuación Que le pongo A los organizadores Le doy un 10 de 10 La verdad Ok 10 de 10 Está muy bien Están rápidos No como los otros inútiles Que no hacen ni verga Pero bueno Igualmente Están bastante rápidos Espero que les haya gustado Este video Si es así Dejen su épico like Suscríbanse al canal Y activen la campanita Recuerden que Tienen que activar la campanita Para que YouTube Les notifique cada vez Que suba un nuevo video Así que Espero que les haya gustado Yo soy Adbri Nos vemos hasta la próxima Adiós Adiós Adiós